Hola a todos, somos Tomi y Ro de Viajar con Apina. En nuestros primeros viajes solíamos llevar mapas impresos en los que marcábamos los lugares a recorrer con un bolígrafo. Posteriormente comenzamos a utilizar herramientas con GPS para guiarnos, más específicamente Google Maps. El problema era que necesitábamos tener internet para poder utilizarlo y para ese entonces el roaming internacional era muy caro y todavía no se utilizaban los chips prepago, por lo que no contábamos con acceso a internet. Entonces, ¿cómo hacíamos para guiarnos? Descargábamos los mapas en el móvil y los utilizábamos sin conexión. Y esto es algo que hoy en día seguimos haciendo aunque tengamos datos, porque uno nunca sabe cuándo se puede ir la señal del móvil y tener acceso a un mapa es fundamental para cualquier viaje, sobre todo si uno no habla el idioma del lugar. Es por eso que en este video te vamos a explicar paso a paso cómo descargar mapas sin conexión. Comencemos. Primero vamos a abrir Google Maps, hacemos clic en nuestra foto de perfil y seleccionamos donde dice mapas sin conexión. Una vez que estemos ahí, hacemos clic en selecciona tu propio mapa y con los dedos vamos a hacer zoom o deszoom para seleccionar el área que queremos descargar. Cuando lo tenemos definido, hacemos clic en descargar y luego en descarga ahora. Ahora solo nos queda esperar. Este paso recomendamos hacerlo antes de viajar, mientras estemos conectados a datos o Wi-Fi. Ya tenemos nuestro mapa disponible, ahora vamos a ponerlo a prueba. Para eso vamos a poner el modo avión en el teléfono y con eso sin tener datos ni Wi-Fi vamos a poder comprobar que el mapa funciona. En un mapa sin conexión podemos buscar direcciones y sitios en la barra de arriba. Se puede acceder a la información de cualquier punto en el que hagamos clic, se pueden recibir indicaciones de cómo llegar a cualquier lugar y se pueden armar y ver las listas personalizadas. Y este fue el video de hoy, si te resultó útil, recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.